Tengo que tomarlo con calma Así como han pasado las semanas pasadas Que salimos unidos por haber ganado Y tiene que pasar lo mismo Tengo que tomarlo con mucha calma Con mucha mesura Creo que está tiempo Está llamada la atención para nosotros Pero vamos a pensar lo que hicimos Mejorarlo y ahora ya Ve lo que va a sentir Alfredo, dice Michel que esta derrota los pone en su sitio Que no es así, que ya eran muchos los elogios No sé muchos los elogios Pero sí, creo que viene un buen momento Es un vuelve y una llamada de atención para nosotros Como lo he hecho No hemos ganado absolutamente nada Estamos en la parte alta de la tabla Pero era el inicio del torneo Viene lo mejor Que es la mitad y el cierre Ahí se ve que estamos hechos Y repito Tomarlo con calma y con mucha mesura Estas tres semanas que vienen serán Las que medirán el calibre de Pumas Lo pregunto porque viene la visita a Tigres Luego América Luego León Viene Tigres Puedo decir Pensar en ellos Regresar a lo que hicimos seis jornadas Antes de esta Estoy seguro que el equipo está fuerte Está unido Y es lo que importa El resultado Pasar a segundo término Si recuperamos Esas seis jornadas Pasadas Aprender lo que hicimos No hicimos hoy Y viene lo bueno Que es la verdad De ese método ¿Qué fue lo que no hicieron hoy después? Creo que dejamos al rival Hacer su juego Creo que fue un error Que cometimos más en nuestra cancha Lo veníamos haciendo bien Y luego bueno Ya analizaremos Y veremos con Carmen En la semana Lo que pasó Y para corregirlo ya Inmediatamente para el sábado ¿Cómo viviste la jugada Del primer gol de Monarcas? Es una duda total Es una irresponsabilidad mía El dudar si sacarla o quedármela Y bueno No pasa nada Es el fútbol Error y acierto Pero bueno Trabajar Y te digo Tomarlo con mucha calma Va a sonar repetitivo Pero esa es la palabra Que tenemos ahorita Tomarlo con calma Y bueno Viene Tigres ahora ¿Te dieron mensajes de apoyo Tus compañeros? No pasa nada Es como todos Nos toca fallar a veces Así como nos toca salvar también Es parte del trabajo De lo que hacemos Y no pasa nada Es solo un error Y se aprende de ello también Oye Alfredo ¿Qué pasó con el problema Que tuviste con la policía? ¿Ya hay algún veredicto? Gracias